Querido Pastor, tiene la palabra. Sí, yo lo bendiga a todos los diputados y diputadas y a nuestro Presidente, que el Señor siga derramando salud, porque ese hombre se lo merece. Presidente y honorable, nosotros tenemos el Día de los Maestros. Nosotros sabemos que los directores celebran junto con los maestros, y son maestros. ¿Para qué nosotros aprobar un día más si ya ellos lo tienen? Porque eso es algo que como que se cae de la mata. Si ya tienen un día, ¿para qué otro día sabiendo que tenemos tantas personas, tantos héroes que son iguales que ellos? ¿Y por qué no ponemos el Día del Consejo? Que eso, eso sí hacen trabajo, fuertemente. Y luchan con nuestros niños, ensucian las cocineras. Eso, vamos a buscar otra posición, y cosas reales que también nos lleven a cabo, pero ya tienen un día, por Dios. Entonces, nos vamos, le buscamos el Día de Aumento de Dinero, que muy bien ganan. Caramba, se cae de la mata, que nosotros sigamos buscando el otro día, donde ellos ya celebran ese día. Sale de un maestro el director. Eso, creo que no, no podemos seguir ya sacándole lo mismo. Yo creo que cada diputado debe de saber que es tan así. Usted como político o como diputado va a una dirección y le dicen que el maestro, el director nunca está. Eso, consideramos que tenemos el Día del Maestro, no hay que aprobar otra ley para eso. Gracias. 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 Gracias.